Cosa que en nuestra cultura existe poquísimo. Eso de exponer a los demás cómo han visto lo que están aprendiendo, aquí no se hace. Por tanto, lo que digo, y a veces me cuesta trabajo ser entendido, no se trata sólo de la cantidad y de la calidad de conocimiento que se transmite. Porque recuerdo que cuando estaba haciendo el análisis de esto en todos los continentes de la Tierra, y por los años finales de los 90, un ingeniero informático, que no se actualizaba, cosa que le sigue pasando, que no se actualizaba en dos años, se quedaba completamente obsoleto. Por tanto, por muy brillante que hubiera sido su titulación, la actualización era absolutamente imprescindible. Y así en su contrario. Si uno recuerda que Steve Jobs o Bill Gates han sido fracasados escolares en la taxonomía que utilizamos. Este abandonó la carrera en segundo. Será desgraciado este Bill Gates, que arruinó su vida y fracasó porque se fue de la carrera en el segundo curso. Bueno, pues lo que iba aprendiendo era capaz de transformarlo en una oferta que añadía valor a los demás y a él mismo, claro. Por lo tanto, esto es lo que digo, ¿dónde puede estar la respuesta al sistema educativo? Una vez con un decano de una facultad de empresariales, dije, ¿cuántos licenciados quieren hacer empresa? Facultad de empresariales. Dice, 14 de cada 100. Digo, ¿por qué no cerramos la facultad? Y se ofendió y me dice, hombre, tenemos las mejores calificaciones con todos los parámetros, tal. Digo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, te pido, perdón. Imaginemos que no es de ciencias empresariales, sino de medicina. Y que el resultado fuera que de cada 100 licenciados en medicina, solo 14 quisieran ser médicos. ¿Qué haríamos? Es que no es lo mismo. Bueno, es, como dicen en mi tierra, aparecido. Aparecido, claro. Si usted lo que quiere es tener un buen título para ser funcionario de otro, para que no tenga que darle creatividad a su cabeza, para no transformar el título en una oferta que añada valor, pues no estudie empresariales, estudie ejecutivo o funcionario. Pero si está estudiando cómo se hace una empresa, bueno, tiene un problema, que quien le enseña cómo se hace una empresa no la hizo nunca, pero da igual. Es decir, si está estudiando cómo se hace una empresa, hay que entrenarlo desde el primer minuto para que tenga iniciativas emprendedoras. Por eso hablo educar y entrenar al mismo tiempo. Y eso vale para la formación profesional, para la educación universitaria y para la educación básica. O sea, tenemos muchos licenciados en distintas materias que no saben expresar en público de qué va su propio conocimiento. Pero si no saben ni contarlo a los demás, ¿cómo van a tener una iniciativa emprendedora que tenga que encantar a quien se la tenga que financiar? Pues lo que tiene es que fascinarlo. Y el primer elemento de fascinación es la palabra. Y la palabra tiene que tener un contenido para expresar qué es lo que quiero hacer. Y es que todavía no lo he hecho. Ah, si no lo ha hecho es que no tiene experiencia y no le doy pasta. No, no. Esa primera barrera que hay que superar es un entrenamiento que no damos en nuestro sistema educativo. Por eso lo tenemos que cambiar. Desde la base, repito, desde la base, desde la infancia. Desde luego Felipe González tiene muy asumida la palabra. La mesa que está aquí delante... No, pero ya estoy casi sudando. Y otra cosa que es de control de próstata. Tenemos que ir acabando. Una pregunta más y lo dejamos. El señor que está delante. Buenas tardes. Mi nombre es Emilio Torrey y trabajo en Horizonte Genomics, una biotec de aquí a 200 metros. A colación de lo que usted ha mencionado, de que con el ejemplo se puede enseñar, es decir, el que enseña lo que es una empresa y cómo se hace una empresa, es el único que, si tiene experiencia y lo ha hecho, es el único que puede explicarlo a los que vean detrás. Yo preguntaría a nivel de lo que... Ya que hablamos de innovación, hablamos de sectores, aquí hay muchos sectores implicados, en lo que es el ámbito del sector de nuestro mundo político, de nuestros políticos, ¿qué tipo de innovación se necesita? Porque quizás, si seguimos el ejemplo de China, los chinos no tienen un sistema democrático, no tienen un sistema de respeto de los derechos sociales, puedes montar tu empresa, pero no puedes comentar, no puedes opinar, no puedes quejarte. Entonces, en la evolución de lo que es Europa, en lo que es España en concreto, en lo que sufrimos ahora, ¿qué tipo de innovación tienen que hacer nuestros políticos ahora que estamos en campaña? Porque todos dicen lo mismo, quizás, o dicen cosas muy diferentes, y al final solo hacen lo que pueden hacer. ¿Qué tipo de innovación se espera de nuestros políticos? Fíjese que hace 12 años ni siquiera circulaba la expresión o el concepto de emprendedores, y ahora todo el mundo habla de emprendedores, y estoy hablando de hace 12 años, no estoy hablando de hace 50, y tengo duda de que sepan de qué están hablando, pero eso es aparte. ¿De qué innovación hay que hacer? Hay que hacer una. Ayer se la comentaba el alcalde, y bueno, sabe, como sabe Montilla también, que lo digo de verdad, yo cuando veo algunos debates, hablo de mi propia tribu, se puede aplicar a las demás. O reforma de los estatutos, que estamos siempre discutiendo cómo se reforman los estatutos, es una pasión para nosotros. El único artículo que propongo, reformar, queda prohibido hablar de los problemas internos, salvo una vez al año. O sea, a partir de ahora, todos los debates serán sobre los problemas que tenemos fuera, los de la sociedad, que al final no somos más que instrumentos para responder a problemas sociales. ¿Qué es lo que quiero decir? El gran problema de la política, en general, es la endogamia, la que no permite ver la frontera que hay fuera de nuestra propia organización o nuestra propia fila. Eso no quiere decir que no haya discursos brillantes, puede haber discursos brillantes que no tienen la consistencia de ver que una sociedad como la nuestra, que hemos contribuido a cambiar, hemos, digo, en primera persona del plural, radicalmente, seguimos viéndola como si no hubiera cambiado. Por lo tanto, somos incapaces de ofrecer sobre el cambio algo que innove y que suponga una respuesta real a los problemas. Pero lo primero es sacar a los partidos de la endogamia. Eso es lo primero. Yo creo que hay algunas cosas que son, eso lo digo desde el punto de vista personal, yo creo que para mí la gente más valiosa en todos los campos es la gente que tiene, que conquista una autonomía personal significativa. Y los que se dedican a la política prefiero que sean gente que viva para la política antes que de gente que viva de la política. Y por tanto, que tengan autonomía personal significativa como para poder salir de la política sin tener la angustia de caer en el vacío para siempre. Y hablando de la innovación y de la capacidad de adaptación en esta sociedad global que se exige en la formación de cualquier joven es que educar para la incertidumbre es un hecho nuevo. Y lo que vivimos es un horizonte relativamente incierto. No le den un valor negativo a la frase. Cargado de oportunidades y también de riesgos. Como todo lo que es incierto. Mejor educamos para la certidumbre, para la seguridad. Bueno, pues en la política tampoco estamos aceptando el elemento de incertidumbre. y no preferimos refugiarnos en un discurso que valía la pena hacer hace 20 años pero que ya no sirve para hoy que cambiar el discurso. Es más, frente a esta crisis de la que saldremos como de todas el problema es cuándo y cómo saldremos. Pero saldremos. Y por cierto, yo lo vivo con la angustia de tanta gente buscando empleo. Pero fíjese cuando llegué al gobierno y había 4.500 dólares por habitante mal distribuidos, me parece que la situación desde el punto de vista social era un poco peor que ahora que hay 3.000, 31.500 mejor distribuidos en base a bienes públicos como la sanidad y la educación. A pesar del drama que estamos viviendo. O bien, digo es, en la política la capacidad de responder a los nuevos retos, a los nuevos desafíos está bastante ausente. Hablo en la política en general. Y yo es que oigo, oigo algunas propuestas a las que le vamos a llamar de broma utopías, no de broma, no, en serio, utopías regresivas. Algunos que se van tirando para el monte y que creen que lo que tiene que haber, nada que ver con lo de China, que es un problema más complejo, que merecería la pena hablar con detenimiento, podemos definir un sistema autoritario institucionalizado, donde no hay ningún autócrata. O sea, el sistema autoritario nos lleva siempre a un dictador. ¿Y cuál es el dictador chino? Pues no lo hay. Y cada equis tiempo cambia el presidente y el primer ministro. Y además saben tres años antes que van a cambiar, por tanto, se tientan la ropa, van con cuidado. Por tanto, el sistema es un sistema bastante especial, pero en el caso, el caso de la política aquí, la incapacidad para renovar el discurso y para adaptarlo a las necesidades del presente, la verdad, la verdad es que no sé de dónde sale, no sé de dónde viene, pero sí sé que me preocupa, porque yo siempre estoy atento en rebeldía conmigo mismo para intentar ver los cambios. Y los cambios que hemos producido nosotros no somos capaces de analizarlo para responder a esos cambios y a las nuevas necesidades y a las nuevas percepciones de la sociedad. Yo estoy seguro de que hay una generación de menos de 35 años, la mitad de mi edad, que tiene una percepción de la vida, de la realidad y de la existencia que no tiene nada que ver con la percepción de la anterior generación. Y la obligación de la anterior generación es hacerse cargo de esa nueva percepción de la realidad para intentar ayudar a encontrar respuestas con los demás. Por tanto, estamos antiguos en la política, no hemos innovado, deberíamos de innovar y nos sentimos cómodos con los discursos que son utopía regresiva. Aquellos que dicen que el Estado tiene que intervenir mucho más, no que regular, no que marcar las reglas de juego, que eso sí lo tiene que hacer, porque es mentira que se autorregula el mercado. La mano invisible nos lleva a la situación en que estamos. Hay que hacer previsibles los movimientos del mercado. pero volver a esa utopía regresiva del comunismo totalizador, ni siquiera a los chinos se les ocurriría. Y la otra utopía regresiva es más próxima. Hay que volver a la senda de la prosperidad que perdimos. Si volvemos a esa senda, a esa senda nos vamos a dar la misma bofetada que ya nos hemos dado. Por tanto, esa senda de la prosperidad es la que nos ha llevado a un endeudamiento excesivo, un apalancamiento excesivo, un crédito barato y por debajo de la hasta. Hay que cambiar el modelo. No hay alternativa de sistema, es mentira. Pero hay que cambiar el modelo dentro del sistema para que funcione. Y ese cambio de modelo no se está viendo desde las utopías regresivas. Dice, ¿quiere usted un Estado fuerte? Con eso me voy a ir. Quiere un Estado Ipanema. Me compró el producto Fernando Enrique Cardoso y Lula, que les divirtió mucho. ¿Qué quiere decir? Que no tenga ni un átomo de grasa como los cuerpos Ipanema ni se le vean los huesos. Ese es el Estado que quiera, que no le sobregaza y que tampoco esté esquelético. Así que quiere un Estado Ipanema y así lo hemos acuñado y estamos diciendo por ahí que las administraciones públicas queremos que sean Ipanema. Gracias. parece que hemos hecho sudar al señor Felipe González. Pues muchísimas gracias por su ponencia. Desde luego no hemos podido comenzar mejor una tercera edición. Tenemos, aparte de su tribu ideológica. Tenemos a Felipe González, al que fue presidente de la Generalitat y, como no, también nuestro alcalde, que también está aquí, como siempre. Y hasta aquí esta ponencia. Recuerden que todos los detalles de esta primera conferencia se encuentran ya en nuestra web y también en las redes sociales que llevan nuestro nombre. Gracias también a Iguas de Barcelona por apoyarnos una vez más. Gracias también a todas las empresas que otra vez nos siguen apoyando. Y recuerden que el Curnaia Creación Forum continúa y será el 25 de noviembre, en este caso también aquí en el Auditorio de Cornella, con Antonio Cañete, director de la PIMEC de Cataluña. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.